Buongiorno muchachos, escuchenme una cosa, este video va a ser medio un quilombo Que novedad, ¿no? Estoy en Firenze, en Florencia, en Fiorentina, incluso si quieren le podemos decir Hasta ahora me viene saliendo medio todo mal Salí de Napoli hoy a las 10 y media de la mañana Llegué acá a las 4 y media O sea, tuve cuántas horas son eso 6 horitas de viaje en bus Y de ahí me tenía que venir para el hostel Que era un poco lejos, pero según el maps tardaba 49 minutos Tardé una hora y media Un tráfico terrible El bus tardó 40 minutos en venir Horrible todo me salió El bondi iba hasta las pelotas Cuestión que ahora llegué al hostel Es un hostel de habitación compartida, somos 4 Lo único que vi hasta ahora es a mi amigo Johan de Canadá Y hace 5 minutos llegué más o menos a mi hostel Ahora son las 18.45 Estoy saliendo del hostel a caminar un toque Porque a las 9 juega Fiorentina en contrapase Son las semifinales de ida de la Conference League Me ven de violeta, pero bueno, estoy de la selección El temita es que no estoy tan cerca del centro En una hora tengo que estar más o menos de vuelta acá En dos horas y media como mucho Porque mi hostel queda a media cuadra del estadio Espectacular Casi que lo elegí sin querer Imagínense que la calle está cortada ya Así que les mostraré un poco qué onda el partido Y lo que puedo mostrarles Porque hay otro problema Mañana a las 10 y media de la mañana Me tomo un tren a otro país Un bajón estar tan poquito acá Pero bueno, por una cuestión de partidos y fechas Tengo que hacerlo Crónica de una lluvia anunciada Llama en la película Ay, era obvio y yo no traje paraguas Un pelotudo Situación totalmente para pelones Camino en mis lentes Aquí encima acá tengo el bolsito Porque tengo el pasaporte y todo Uy, puede ser el sol, ¿ven? Vamos ahora para hoy, yo creo un poco Faltan 20 cuadras para el centro Bueno, ya llegué al centro Volví a llevar de vuelta Tengo media horita para recorrerlo Y me tengo que ir corriendo para el estadio ¡Suscríbete al canal! La cantidad de latinos que hay es impresionante Igual no argentinos Son peruanos, ecuatorianos, bolivianos, colombianos, paraguayos Pero argentinos no Mexicanos también Aunque a otros no les gusta A mí me encanta Escuchar gente que habla español La verdad me fascina Bueno, les vengo a dar un tip No es una promo No se vayan, no es nada Usen el asim No, 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 no es eso Val tip Si están en una de las zonas turísticas De la ciudad donde estén No permitan que un africano Les agarre la mano No me cancelen, esperen un momento Es conocido que los tipos lo que hacen es Este por ejemplo me preguntó la hora recién ¿Qué hora es? 19.14 Ah, ok Mirá, te doy una pulserita Qué lindo Ya me lo hicieron en Roma En Roma también caí Cuando le diste la mano no te la soltan más ¿De dónde sos? Argentina Ah, yo tengo muchos amigos en Argentina ¿Cuántos años tenés? Ah, 18 Qué bueno Y mientras tanto te ponen una pulsera Bien, bien fuerte atada la mano La cuestión es que en principio Esa pulsera no la podés desatar O lo hizo mal o era muy desatable También me puso en la mano un cinturón Bastante bueno Me dice, tomada, tomada Te lo regalo, te lo regalo Mañana cumple mi hijo Va a estar contento de que te lo di Bueno, y me dice Bueno, dame lo que tengas Lo que tengas Le di dos monedas de 10 centavos Que era lo que tenía mano en el bolsillo Y ahí obvio te saca el cinturón de la mano La pulsera te la dejas en una pulsera de mierda La clave está nunca darles la mano Porque si no, no te la sueltan Igual a este se la devolví Porque digo, no quiero juntar pulsera Me alejé dos metros Me la aflojé Y volví y se la di Le dije, no hace falta No quiero juntar pulsera Ya tengo Dejo, pues, gracias La verdad no se puso contento Le estoy dando un producto más Bueno, y recordemos Que esto es un vlog de partido De la Atalanta De la Fiorentina En principio Miren todo el tráfico que hay Ya estoy llegando al hostel Voy a tomar agua Y después ya Ya me voy para el estadio Son las 8 En una hora arranca el partido Pero les digo Estoy a 3 cuadras Eso es algo que nunca voy a entender A los europeos Les encanta ir a la cancha en auto Y siempre es un quilombo Nunca cortan calles Es un bad quilombo Van todos en auto Bueno, este es mi hostel Ahí tiene muchas habitaciones Todas compartidas Tomé agua Y ahora sí me estoy yendo para la cancha Son 20.05 Ahí se ve el estadio Hice una cuadra Literalmente mi hotel Está en la esquina de allá Tengo la puerta P2 Se lo dije al chabón Si me cago de risa La puerta P2 Encima la puerta P2 Como se dice acá Es la que más cerca tengo Así que si salía del hostel 20.57 Llegaba Estamos adentro muchachos Es raro el estadio Me encanta Muy raro Miren No sé qué pasó Están saliendo Pero no los veo Estamos acá Ahí están los del hostel Me dice amigo El tipo que tengo al lado Muy buen tipo Y ahí Está la familia de Nico González Ahí están los ultra Los ven Los de las peores Y ahí están los del hostel Estoy sentado a 3 asientos De Bauti Martínez Cuarta Y de la familia de Nico Esta no la vi nunca Miren donde ponen la pelota Ahí porque los equipos Salen de ese túnel Maravilloso González Cuarta ¡No, no, no! ¡No, don't! ¡No, sin calo! ¡No, no, no! ¡No, dover, dover, céus! Bueno, ¿cómo entraron todo esto? ¿Cómo entraron todo esto? ¡Mirá la policía, eh! ¡Super eficientes! ¡Mirá el sal! 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 Es el movimiento que voy a dar hasta ahora en Europa Impresionante Me parece a frigador de una locura Ahora le mostraré un gol y alguna situación así Está hasta la espera del estadio Gol de ellos, lo anuló por offside Mamita querida, nueve minutos ¡Gol! 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 No sé quién lo hizo pero pidió perdón ¡Gol! 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 Tenía un presentimiento y llegué tarde de grabarlo pero creo que se grabó Arturo ¡Gol! 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 ¡Ah! Están gritando Cabral, no se escuche la voz del estadio! ¡El sorveseor! Entra el tiempo 1-0, el partido es bastante choto Bien señores, arranca el segundo del tiempo ¿Cómo le gustan las bengalas a los suizos por dios? Bueno, arranca Ojo, pasó algo grave Gol de ellos, 1-1 Gol de ellos en el último minuto, la concha del mono De cono fue tiro libre, dos rebotes Ya falta un minuto Ya se agregaron así Lo ganaron en el último minuto Terminó No, no, increíble Bueno gente, perdí la febrera, ya llegué al hotel Una lástima, ahora hay que ver qué pasa en el partido de vuelta A dormir y mañana me voy a otro país, mañana temprano Gracias a Nico Burdizio por la entrada Y les mando un abrazo grande a todos Like, suscríbanse, todo lo que les digo siempre Abrazo